En este mes del amor y la amistad, les voy a cantar esta canción desde el fondo de mi corazón. Para los enamorados, especialmente para mi esposa Sara Arias Bueno, me dice así. Únicamente tú, eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer, me muero de inquietud. Tú, sabes que para mí, no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión, que siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, que eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la quieto. Ven, que la hadia nos espera, mas no tornes en quimera, esta ilusión. Ven, y juntemos nuestras vidas, para que vivan unidas, en un solo corazón. Ven, y juntemos nuestras vidas, en un solo corazón. Ven, y juntemos nuestras vidas, para que vivan unidas, en un solo corazón. Ven, y juntemos nuestras vidas, en un solo corazón. Ven, y juntemos nuestras vidas, en un solo corazón. Gracias.